¡Hola! Soy el Pedrito. ¿Alguna vez te has preguntado quién es la persona encargada de coger un aviso de bomba y decir si es verdad o si es mentira? Y leerlo y decir, no, no, esto lo ha escrito un hombre de 40 años que creció en no sé dónde. ¿Quién es esa persona? Esa persona es lingüista forense y hoy entrevistamos a una de ellas, es Sheila, Sheila Keralt. Y además Sheila está especializada en estafas amorosas. Os va a encantar, o sea, es una entrevista súper curiosa. Y aparte de eso, deciros que el podcast está patrocinado por Podimo, la entrevista es completamente gratuita, la podéis escuchar en Podimo, os dejo el enlace abajo, ¿vale? Muchas, muchas gracias y nada, que... y nada, que la disfrutéis, que os quiero mucho. ¡Adiós! Tenía la duda, un podcast de Judith Tiral. La primera pregunta que te quería hacer, que yo entiendo que es la que te hace todo el mundo y lo siento, pero es la de que es una lingüista forense, porque yo cuando lo leí por primera vez no tenía ni idea. Bueno, tú y la mayoría de la gente. La verdad es que entonces nos dedicamos a analizar cómo las personas se comunican, tanto cuando hablan, como cuando escriben, cuando vienen un mensaje por redes sociales. Y esto lo llevamos al plano, digamos, más policial, ¿no? Esto que se lleva ahora como lo del true crime. Pues ir al true crime en la vida real y lo analizamos pues para investigaciones policiales, judiciales e incluso privadas. ¿Cómo puede una palabra o un acento o lo que sea determinar que eres culpable o no? Lo que hacemos muchas veces es analizar pues el perfil de esa persona, es decir, por la forma que tiene de pronunciar ciertos sonidos, de utilizar ciertos vocabularios que sabemos que pueden ser de una zona geográfica, de un lugar. Ahí podemos determinar pues que el sospechoso es de tal lugar y por lo tanto después de estar al trabajo de los agentes determinar si ese sospechoso realmente es el que ha hecho ese delito. Cuando te ha abierto la puerta, he dicho hola y he dado un saltito. Nada más he hecho un perfil como en Son Goku. En plan, su fuerza de combate aumenta de forma alarmante. No te he hecho un perfil, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el tono de voz que has utilizado, la coloquialidad que has utilizado, pues sí que es verdad que nos puede dar pistas, por ejemplo, de la edad lectura, es decir, el rango de edad en el que nos podemos mover. ¿Me podrías poner, para que se acabe a entender bien qué hace un lingüista forense, algún ejemplo de casos que han sido resueltos por un o una lingüista forense? Sí, mira, hay una serie de Netflix, que ahora como está tan popular esto de las series, pues hay una serie de Netflix justamente sobre la figura del lingüista forense y es uno de los casos más mediáticos y de los primeros en lingüística forense que se llama Una Bomber. Y en esta serie explican cómo a través del lenguaje de un manifesto que publicó un terrorista que mató a muchísima gente en universidades de aerolíneas, a partir de eso pudieron hacer un perfil, es decir, una identidad de quién podía estar detrás de esos atentados. Y analizando esto, pues pudieron determinar que tenía estudios superiores, que era de tal zona, que era hombre, de tal edad, y pudieron determinar, pues eso, un sospechoso. Y a partir de ahí fue a través del lenguaje, del análisis del lenguaje, cuando fue la primera orden que se consiguió a través del FBI para ir a buscar a esa persona. Para entender el procedimiento es, por ejemplo, tú estás en tu oficina y recibes un caso y que te dan como lo que ha escrito la persona. Nosotros estamos en el laboratorio y nos contactan, ¿no? Nos pueden venir con audios, nos pueden venir con mensajes y no tiene por qué ser manuscritos porque muchas veces nos confunden con los grafólogos, ¿no? Analizan la forma de la letra. Nosotros no analizamos cómo dibujamos las letras, sino que analizamos cómo nos expresamos, qué palabras, cómo las combinas, si haces errores de ortografía, si pones la tilde, no la pones, qué preposición. Entonces lo que hacemos es analizarlo. No es mirárnoslo como tú dices, ¿no? No, no, que tardamos lo nuestro porque a veces nos vienen con el papel y dicen, bueno, ¿a ti qué te parece? No, no tengo una varita mágica, ¿eh? Esto es un análisis científico y tardamos nuestro tiempo. Y a partir de allí nos pueden requerir para que hagamos un perfil porque no saben de quién se trata o nos pueden preguntar si es tal persona, ¿de acuerdo? Porque a veces la persona pues ya sospecha de, ah, pues puede ser mi amante, puede ser mi mujer, puede ser mi amigo o mi enemigo, ¿no? En muchos casos. Y lo que hacemos entonces es cotejar. Comparamos si esa forma de expresarse coincide con la forma que tenemos en los anónimos. En el libro dices que todo el mundo tiene una forma única de expresarse, ¿no? ¿Todo el mundo tenemos una manera tan diferente de hablar? Sí, todo el mundo tenemos una manera muy diferente de hablar. Incluso se han hecho estudios con hermanos gemelos y dices, bueno, han estado expuestos, ¿no? Digamos, al mismo lugar, con los mismos acentos, más o menos con la misma gente, pero incluso los hermanos gemelos tienen formas distintas de hablar. Es verdad que va evolucionando, ¿eh? No somos lo mismo cuando somos pequeñitos o cuando vamos haciéndonos grandes, ¿no? Vamos viajando. Por ejemplo, cuando viajamos, pues a veces hay personas que son más susceptibles de otro acento. Si, por ejemplo, hablamos otras lenguas, también puede ser que nuestra forma de pronunciar ciertos sonidos se acomode, si nuestra pareja es de fuera. Todo esto, ¿no? Va haciendo que nuestra forma de expresarse sea distinta. Incluso la carrera que estudiamos, también. Hay una cosa también que dijiste que me llamó mucho la atención, que puedes también identificar cuando es hombre o cuando es mujer. Porque yo hice un podcast una vez, yo tengo otro podcast que son curiosidades de la historia, y hablaba de cómo en la exclamación se había convertido, o sea, las mujeres, creo que el 70-80% de exclamaciones en entorno laboral son de mujeres. Porque como tenemos tanto miedo a sonar bordes, y al final la exclamación, a través del uso del cómic, se ha convertido en algo como amigable, como ¡zas! ¡pam! ¿no? Al final parece como simpático. Pues cuando estamos haciendo mails y cosas, ponemos ¡hola! ¡exclamación, exclamación, sonrisa! ¿Sabes? Es como, no soy una zorra. ¿Sabes qué te quiero decir? Te quiero dar una orden, pero con mucho cariño y cuidado, no vaya a ser que me juzgues. ¿Eso también, eso sería una de las variables? En plan, ¿pone muchas exclamaciones? Sí, esto es una de las variables. De hecho, tanto, tenemos muchos marcadores del sexo, entre exclamaciones, cómo ponemos el énfasis, cómo utilizamos los emoticonos... Todo esto nos da muchas pistas sobre el sexo de esa persona. Incluso, por ejemplo, esto que dices, es que las mujeres no queremos sonar demasiado agresivas, sobre todo en contextos laborales. Esto es verdad, y de hecho, también utilizamos mitigadores. Es decir, cuando preguntamos algo, o queremos dar una orden, o hacer una sugerencia, no decimos ¡oye, chico, vamos a hacer esto! Sino que tendemos a utilizar modificadores, atenuantes, que son, por ejemplo, ¡oye, ¿qué os parece si...? Total, sí, sí. Mientras que un hombre generalmente no lo utiliza. También depende mucho de cada una de las personas, ¿no? Pero hay tendencias, por sexos, que nos pueden dar este tipo de pistas, pero está totalmente en lo cierto. Por ejemplo, nos preocupan mucho las faltas de ortografía, no tanto a los hombres, pero cuidado, porque hay un estudio científico que dice que las mujeres, cuando estamos en webs de ligoteo, si vemos que el hombre comete muchos errores de ortografía, no nos gusta. Y después tenemos todo este tipo de emoticonos y tal. Y además, cuando hay un cambio en la sociedad, ¿no? En la forma en que nos comunicamos, las mujeres solemos ser las primeras en poner estos cambios. ¿Me pones un par de casos que tú hayas disfrutado? Hubo un caso, que fue uno de los casos iniciales, así en colaboraciones policiales, en el que me dieron a analizar una voz, en la que no tenía que analizar espectrográficamente, sino que tenía que dar pistas de dónde podía ser esta persona, si estaba falseando el acento, porque claro, aquí tenemos que pensar que estábamos trabajando con el mal. Y el mal se las inventa todas, para no ser pillado. Y aquí se pensaba que a lo mejor esa persona estaba falseando el acento, ¿no? Y hacía un ruido muy curioso cuando hacía las nasales, es decir, las N, las M, todo este tipo. Y tenía como una inacionalidad, ¿no? ¿Sabes cuando todo está resfriado y hablas así? Sí. Y me llamaba muchísimo la atención, decía, esto no puede ser, no puede ser. Se estará poniendo así la mano en la nariz y estuvieron haciendo varias pruebas. Y no, no, esa persona la tenía así. Dijimos, bueno, esto es que físicamente se tiene que ver. Aquí hay algo, ¿no? ¡Guau! Pero claro, aquí en los cuerpos policiales, primera vez que estás colaborando, decirle, mira, es que esto tiene que haber una correlación física, ¿no? Parecía un poco... Me tiraba un poco para atrás, ¿no? Decírselo. Y efectivamente, cuando les enseñan las fotos de los sospechosos, ahí se veía un hombre pegado a una nariz, tal cual. Y esto me fascinó. ¿Un hombre pegado a una nariz? A una nariz. Porque se había el correlato de la nariz. Pero claro, yo no lo quería decir porque parecía un poco así extraño. Cuando tú hablas de anónimos, de gente que viene con un anónimo y tal, ya no se usa, o te lo has encontrado todavía, gente que recorta... No. No, ojo, qué pena. No, es muy peluculero, me encantaría, ¿eh? A mí me encantaría también. Aquí si hay alguien que nos escucha, por favor, quiero un anónimo de esos. Y ahora que en TikTok está tan de moda los horóscopos y todo esto, esto me hace gracia preguntarlo. O sea, ¿qué es en los horóscopos? Y cuando recibes, dices esto, las quito un escorpio. No, no, no. No, yo no soy mucho de horóscopos. No sé qué crea o no crea. No me lo veo mucho, la verdad. Soy como mucho más... Muy científica, ¿eh? Que no digo que no sea interesante, pero no soy mucho de eso, la verdad. O sea, ¿cuál es el error más típico que suele hacer una persona que tú dices, otra vez este error, te he pillado? No, es que de hecho los errores son muy particulares de cada una de las personas. Porque los errores, aunque sean errores, son sistemáticos. Y de hecho, cuando un error no es sistemático, sospecha que algo ahí no funciona. O esa persona está intentando hacer ese error aposta, o sabe que lo hace y lo está intentando corregir por algún motivo, pero algo hay, porque los errores son sistemáticos. Eso quiere decir que tú desconoces una regla. ¿Tú te acuerdas de esas reglas que en el colegio nos enseñaban? Bueno, las esdrújulas, ¿eh, no? Acentúan siempre las no sé qué, cuando tal, tal, tal. Son reglas. Y alguien cuando comete un error es porque desconoce esa regla. Y es sistemática, siempre. Claro. ¡Hala! Y puede ser que alguien sepa mucho de tu oficio y diga, tengo mucho miedo a que sepan que soy yo, me voy a inventar un acento, soy argentino ahora. ¿Lo hacen mucho? ¿O me voy a hacer pasar por hombre? A veces lo hacen, lo hacen. No tanto pensando en que yo les puedo pillar como una lingüista forense, porque muy poca gente lo conoce, pero sí que es verdad que hay gente que, bueno, a veces son más hábiles. De hecho, el que te he dicho antes de una bomber, él mismo se reía en su manifesto de que la lingüística no era una ciencia. Decía, estos no nos pillan. Y lo pillaron justamente por eso que él creía que no era una ciencia. De verdad. Pero era un manifesto muy largo, ¿no? Entonces. Era un manifesto muy largo. O sea, esto, o sea, vale como prueba. Vale como prueba. Tú puedes ir con otras cartas que haya escrito y decir, mira, son las mismas expresiones. Totalmente. ¡Bien! ¿Qué? ¿Pasamos a las estafas amorosas? Es que a mí me ha flipado este tema. Dale. Así promete amor eterno a mujeres vulnerables. Las engañan durante meses. Hasta que dio el paso de conocerlo en persona. Consiguió enamorarte y tú no eras consciente de que ibas a perder mucho dinero. ¿Cómo empiezan? Pues yo la verdad es que cuando trabajé en el primer caso, me llamó mucho la atención, ¿no? Pensé, ¿qué forma, no? De seducir tiene, qué curioso, ¿no? ¿Qué estrategias? Y se quedó ahí. Al cabo de un tiempo, trabajé en un segundo caso. Digo, si es que es lo mismo. Digo, utiliza las mismas estrategias. Esto no lo había visto nunca. Y aquí incluso me llegué a plantear, ¿hay un manual de cómo hacer esto? Por ejemplo, me parecía raro, ¿no? Que todos utilizaran lo mismo. Y así fui trabajando con distintos casos. Y hay como varias etapas, ¿no? Yo analicé que había como varias etapas. La primera es que ellos no lanzan un anzuelo a cualquier persona, sino que ellos lo que hacen es lanzar un anzuelo a una persona que saben que va a caer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Analizan las redes sociales de esa persona. Ellos ven que estás soltera, que estás en busca del amor, que te pueden sacar dinero. Y después, ¿cuáles son tus gustos? Pues, por ejemplo, todo lo que publicamos en Instagram. Cuidao con esto, porque a partir de ahí ellos dicen, ah, pues mira, esta persona practica deporte. A mí me va a gustar el deporte. A esta persona le gusta ir a comer en restaurantes. A mí me va a gustar. Y encima la misma comida. A esta persona le gusta leer no sé quién. Oye, a mí también. Y ellos crean un perfil que va a ser lo más parecido a ti lo posible. ¿Esto qué hace? Cuando dos personas coinciden en todos esos gustos, ¡PAM! Y ahora surge el amor de forma muy rápida. Estás en un globo de amor y al final me fui a vivir con él y tal. Y poco a poco, pues al final, hasta que llegó un día y me explotó en la cara. Además son muy pasionales, todo lo declaran de forma muy rápida. Y todo encaja. De hecho, todas las víctimas dicen, es que era como mi media naranja. Todo surgió tan rápido que no pensaba que nadie pudiera ser tan parecido a mí. Y esto lo que hace es bajar las alertas de esa víctima. Y algo muy importante, las víctimas no son tontas. De hecho, estamos hablando de personas adineradas, que tienen posiciones de poder. Y de hecho, les cuesta más denunciar. Porque dicen, ¿cómo me ha podido pasar esto a mí? ¿Y cuál es cuando has dicho que siempre es la misma estrategia? ¿Cuál es esa estrategia? Sobre todo, son muy aduladores. Siempre es, ¡ay, qué preciosa que estás hoy! Empiezan a plantar estrategias de control coercitivo. Es decir, lo que hacen es ir aislando a la víctima a partir de mensajes amorosos. Claro, es muy difícil que tú le digas, ¡ay, tío, pesado, déjame ya! Él dice, ¡ay, cariño, ¿y hoy qué vas a hacer? ¿Y cómo estás esta noche? Y así él va controlando si tú vas con tus amigas, si no vas, dónde estás, qué te gusta, cómo estás. Y tú lo que te piensas es, ¡ay, mira cómo se preocupa por mí, qué atento que es! Y no, no, lo que está haciendo es controlarte para cada vez irte aislando. ¡Qué agobio! Por ejemplo, tú le dices, claro, esto depende también de la personalidad que tengas, ¿no? Yo rápido no llegaría. Pero, por ejemplo, dice, ¡ay, mira, cariño, que esta noche he quedado para ir a cenar con mis amigas, tal y cual, no sé qué! Y tú dices, ¡ay, pues qué bien, ¿no? Te va a decir, pásatelo genial, tal y cual, no sé qué. Al cabo de cinco minutos dice, cariño, es que mira, me sabe fatal, pero es que justamente había pensado, había reservado una noche en tal lugar para cenar tú y yo solos, tal. Pero oye, que tú vayas con tus amigas, eh, tranquila. Qué raro. ¿Qué te vas a hacer? Pues quedar con él. Te quedas con tus amigas y quedas con él. Y así es la forma que él tiene de irte aislando. Pero claro, es muy sutil. Tú no vas a poder decir que no, porque todo está tan bien envuelto en un regalo que es muy difícil que tú le digas que no. O, por ejemplo, cuando empiezan las primeras estafas pequeñitas, ¿no? Porque el primero lo que va haciendo es pequeñas estafas para ver cuál va a ser tu límite. Lo que hace es, por ejemplo, decirte, ¡oye, cariño, que esta noche me he quedado sin saldo y mira que tenía muchas ganas de hablar contigo! Oye, ¿por qué no me recargas con cinco euros el móvil, por favor? Y así esta noche hablamos. La víctima no se fija en esos cinco euros. La solicitud de dinero, sino lo que se fija es, esta noche vamos a hablar, mira qué interesado que quiere hablar conmigo. Y después, otra, para ver cuál va a ser la estafa final, la estafa de mucha cantidad de dinero. Pueden ser 30.000, 60.000, le he visto hasta 200.000 euros. ¡Uy, uy, 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 por favor! Es ver cuál va a ser tu punto débil, cuál es tu talón de Aquiles, ¿no? Por ejemplo, alguien que le gusten mucho los niños. Pues va a empezar con una historia de con los niños. O alguien que sea muy sensible a ciertas enfermedades. Por ejemplo, uno de los estafadores utilizaba mucho el cáncer, ¿no? Desde el principio se ve que tú eres muy sensible a una enfermedad. Lo que él va a hacer es ya ir plantando esa coartada. Por ejemplo, va a empezar, ay, es que me encuentro mal. Uf, no sé qué me pasa, que me empieza a doler todo, no sé qué. Incluso la víctima le va a animar a decir, oye, pues ves al médico, que te hagan pruebas a ver qué te pasa, ¿no? O sea, va el médico, el estafador, y dice, mira, es que tengo cáncer. Entonces después ya va a inventarse, pues, que tiene que necesitar un tratamiento. Claro, tú piensa que tú ya estás muchas veces viviendo con ese estafador. Es tu pareja. Tú sabes que esta persona se ha encontrado mal anteriormente y tú lo que quieres es ayudarla, ¿no? Tú te has escogido el rol de cuidadora de esa persona. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ayudarle en todo lo que puedas. Si esa persona desde un tratamiento en Estados Unidos para curarse y no morir, le vas a dar ese dinero. Es tu pareja, está viviendo contigo, porque rápidamente ellos viven en casa de la víctima. Es una persona fantástica, te lo da todo, ¿no? Porque además ellos normalmente, pues, tienen el dinero de la víctima interior y por lo tanto al principio ellos son los que lo pagan todo. Y claro, juega con esta impresión de, se me va a morir, va a pasar algo. Estás aislada, no tienes nada a decirle, oye, mira qué le pasa a mi pareja, tal y cual. Tú te lo vas callando y entonces no tienes, ¿no? Un feedback de otra persona que te diga, oye, cuidado que esto no va a haber. Es raro, sí. Y normalmente cuando ya se han dado cuenta, o esa persona se ha ido ya, ya no te ha podido sacar más dinero, ya ha desaparecido. O ya te ves, ¿no? Lo descubres y tienes mucha vergüenza, en muchos casos, es decir, cómo a mí me ha podido pasar esto, cómo no he sospechado nada. Y después además cuesta mucho denunciar. ¿Cómo cuánto dura una relación hasta que te pide dinero? Empiezan a pedir dinero desde el muy, al principio, pero cosas muy sutiles, ¿eh? Esto, ay, es que me he dejado la tarjeta, o hay, ¿no? Cosas así muy pequeñitas desde bastante al principio, pero son relaciones que pueden durar incluso años, ¿eh? Es decir, no tengamos esa idea de que es alguien que acabas de conocer y en el primer mensaje de Facebook o de Tinder te pide dinero. No es así, ¿eh? Ellos empiezan la relación, sí que es verdad que va muy rápido porque todo encaja, se van a vivir con la víctima, empiezan esas pequeñas solicitudes de dinero y a partir de ahí ya pues suelen ser 100, 200, 300, 1000 y después ya grandes cantidades. Guau, pero estas personas, o sea, son psicópatas, ¿no? Sí, tienen una personalidad psicopática importante. ¿Y luego, o sea, lo hacen una y otra vez, una y otra vez? Una y otra vez de forma repetida, son seriales. Guau, y estos hombres que me has dicho antes, ¿cómo cuántas víctimas tienen? Pues algunos de ellos 30, 60. Ostras, o sea, me imagino la víctima, el sentimiento de incertidumbre de con quién he estado, todo lo que, todo era mentira. Las víctimas tienen unas secuelas muy, muy graves y sobre todo, de hecho, hay víctimas que dicen que es peor que la muerte de un familiar. Porque no es únicamente él haberme engañado a nivel monetario y dejarme en la ruina. Muchas veces han hipotecado su casa, bueno, se han quedado fatal. Ellas y la familia incluso a veces le han tenido que pedir tener a los familiares. Pero es que además, claro, esa es la incertidumbre, esa falta de confianza. Algunos dicen que yo he tenido que pedir el DNI a mis amigos porque ya no me creían quién eran. Ostras, ¿y las víctimas tienen un perfil concreto o puede ser cualquiera? Puede ser cualquiera. Es imposible. O sea, literalmente la persona está actuando toda la relación. Toda. Es terrorífico. Es terrorífico. ¿Ha pasado que la víctima diga, esto a mí me parece extraño? Sí. Entonces ellos van de víctima. Lo primero que ellos hacen cuando la víctima empieza a confrontar o empieza a tener dudas es trabajar el papel de víctima. Al principio de la relación ellos repiten mucho que creen a alguien de confianza, a alguien honesto, que es muy importante para ellos la sinceridad. Esto es algo que repiten mucho. Y esto es una estrategia que cuando alguien repite mucho las cosas lo que acabas es creyéndotelo. Por ejemplo, esto lo hacen mucho los políticos. Y entonces cuando esa víctima empieza a tener dudas de, a ver, ¿cómo puedes tú dudar de mí? Cuando yo siempre te he dicho que lo primero para mí era la sinceridad, ¿cómo puedes estar dudando de mí? O sea, por lo que me rijo ahora con la edad es que si en algún momento me siento, a mí me cuesta mucho decir cómo me siento. En plan, si alguien me hace daño me lo callo y bueno, ahora sí es una mala intención. Pero si en algún momento alguien hace algo que es como, guau, me ha dolido mucho, yo se lo digo y acabo pidiendo perdón yo por decírselo, pienso, no, está bien, esta persona me lo va a hacer pasar mal, me tengo que alejar. Yo justo estoy pasando un mal momento y es como, no, o sea, no. Es que sí, esto es con la edad, lo he aprendido. Esto sí, puede ser una persona que tenga ya esa tendencia manipuladora en muchos casos. ¿Hay algún tipo de mensaje que para poderles verles, o sea, que dices, uy, lo veo venir, que este tío va a ser... Lo primero que tenemos que, o que nos tiene que alertar, ¿no? Que no quiere decir que después sea una estafadora en serie, ¿eh? Pero algo que nos tiene que alertar es cuando todo fluye de forma muy rápida y todo encaja. Cuando todo encaja, cuidado con eso. Cuando, por ejemplo, repite estas palabras de quiero algo muy confiable, muy sincera y lo repite de forma machacona, ¿no? O sea, dice, a ver, ya me lo has dicho, ¿vale? Si lo he entendido. Ya, ya, aquí, ya. O alguien que nos adula mucho, ¿no? Alguien que todo el rato nos está bailando, ¿no? El agua. Cuidado con eso. Y cuidado con esas pequeñas solicitudes de, ay, me he dejado la cartera, ay, es que esta noche no puedo, ay, mira, ¿por qué tú no...? Mira, es que la tarjeta no me funciona. Cuando hay esas pequeñas cosas, no. Para terminar, hay una pregunta que le hago a todo el mundo que viene al podcast. Si tuvieras una hija y tuvieses que darle una lección de vida, en plan, vas a morir, y dices, de todo lo que he aprendido en la vida, quiero decirte esto. Si pudiera ser que no sea disfruta de la vida, porque me lo han dicho... Eso hubiera sido una de las primeras, sí. Sí, me lo han dicho casi todos. Que se gane en tu confianza. Yo creo que tal y como está hoy en día, y mira que soy una persona que suelo enfiarme en general de la gente, pero uno se lleva tantos palos que ahora creo que la confianza no se debe de regalar, sino que se debe de conseguir. Muchas gracias. Nada, ha sido un placer. Pero escucha, es un placer entrevistarte. Eres como un... Tienes una sabiduría y te explicas tan bien que es un gusto. Lo mismo digo. Creo que te he preguntado el doble de cosas que tenías, quitas, porque pensaba, tengo que aprender. O sea, ha sido un gustazo, de verdad. Muchas, muchas gracias. Igualmente, igualmente. Tienes una sabiduría y te explicas.